Música Jesús desde el madero contemplaba el mundo Justamente en el presente y el futuro Hasta donde llegaría su palabra Esta es la sexta palabra pronunciada por Jesús Todo está cumplido Qué suerte acostarse cada día Y poder mirar atrás y decir ¿Estuvo bien? Qué alegría cuando uno siente que ha hecho lo que tenía que hacer Sí Mañana de nuevo comenzará el esfuerzo diario Pero al menos por ahora está hecho Al menos por ahora puedo recostarme en silencio Y siento que he podido Todos tenemos nuestras luchas pequeñas o grandes Nuestros compromisos que nos cuestan sudor y a veces lágrimas Pero que queremos vivir Y cada día Tiene algo de tarea y misión Y cada año Y cada etapa del camino Ojalá pueda A veces A un cargado de ingenuidad Mirar atrás Y sentir que las cosas Se van cumpliendo Y reposarme en ti Todo Está cumplido Muy buenas noches Saludos cordiales Desde la Plaza de la Constitución Con el fondo de la Catedral Metropolitana En este Viernes Santo 19 de abril del año 2019 Para llevar un cortejo más De este día tan especial Porque no sólo recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo Sino que el pueblo guatemalteco Incluso turistas Se congregan para apreciar el paso de nuestras sagradas y bellas imágenes Junto con el profesor Juan Alberto Sandoval Les damos la más cordial bienvenida A profesor Gracias Luis Al agradecer esta bienvenida Saludo cordialmente a los televidentes Que han reservado su tiempo Para esta cita tan importante Con la televisión guatemalteca Veremos en breves instantes El paso de una de las procesiones Más antiguas Que se han realizado en la ciudad de Guatemala Después de las realizadas En la espiritualidad de la Orden De Santo Domingo de Guzmán Los padres franciscanos Tienen presencia Con los mismos europeos Que desde 1522 Parten de lo que fue la nueva España Y que llegan a estas tierras Para someter y elevar A nuevas estructuras filosóficas A los conversos E incorporarlos al cristianismo E introducirlos en estas prácticas tradicionales Que nos llevan a la comprensión del Evangelio Y de la verdadera fe A través de autos sacramentales Que en la tarde del Viernes Santo Tenían mucho que ver Con aquellas dramatizaciones De la crucifixión de Nuestro Señor La deposición de la cruz Y la procesión del Santo Entierro Pero particularmente Hoy veremos uno de los resabios Más antiguos De la celebración Y la meditación De la pasión de Nuestro Señor En una de las cofradías medievales Que en todo el mundo cristiano Han tenido presencia Desde siglos atrás La cofradía De la Santa Vera Cruz Que conserva Una astilla De la verdadera cruz de Cristo El Vere Lignum Crucis Que lamentablemente Ha dejado de ser procesionado En los últimos años Por haber sido objeto De un sacrílego robo Y que está en proceso De recuperación Esta pieza tan importante Que formó parte De la institución De la cofradía De la Santa Vera Cruz De San Francisco En 1533 Hace 486 años Y que hoy procesiona Al Santo Entierro Al Señor Sepultado De San Francisco Que junto con Santo Domingo Se constituyen En las procesiones Más antiguas Que se celebran En esta parte del sur De Mesoamérica En la Capitanía General Del Reino de Guatemala Y por supuesto Que es una joya De la escuela escultórica De nuestro país Que se desarrolló Desde la época colonial Y que vamos a ver En breve En sus pantallas La procesión Ya se asoma Por la sexta calle De la zona 1 Y hará también Esta ruta De pasar frente Al Palacio Nacional De la cultura Y después girar Hacia nuestras espaldas Por la Catedral Metropolitana Un recorrido Que también Pues se agrega A una procesión Que aunque sea Tan antigua Y tan tradicional Se había dejado De realizar Por las calles Del Centro Histórico Sino que simplemente Había una actividad Interna En el Templo De San Francisco Y que ha cobrado En los últimos Y recientes años Un auge Que también La hace parte De los seis cortejos Que hoy Estarán O en este mismo momento Que si tuviésemos Una vista aérea De todo el centro histórico Pues veríamos En diferentes puntos Como en un mapa Seis cortejos Pasando por diferentes lugares Muy cercanos Por cierto Profesor Sandoval Así es Al caer La noche En la ciudad de Guatemala Las grandes expresiones De fe Nos hacen comprender Que estamos Alcanzando La cúspide De clamor Y suntuosidad De esta Semana Santa 2019 Estamos En el segundo día Del Trido Pascual Y es la tarde De Viernes Santo La propicia Para que las procesiones Del Santo Entierro De Cristo Se realicen Y todas van a tener Como punto principal La Santa Iglesia Catedral Metropolitana Que es el edificio Más importante De la arquidiócesis De Santiago De Guatemala De esta misma Nueva Guatemala De la Asunción Que desde este punto Ve como estas procesiones Llenan de mucha fe A quienes han estado aquí Desde las primeras horas De esta tarde Y para quienes también A través de la televisión Guatemala Tienen la oportunidad De compartir con nosotros La emotividad propia De este día Porque sin la emotividad No podemos nosotros Comprender la grandeza De este día santo Que nos lleva A ese gran epílogo Que el siguiente día El Trido Pascual Tiene Que es el de la celebración De la resurrección gloriosa De nuestro Señor Jesucristo Y no es que las calles Aledañas Del centro histórico Por donde digo Andan ahora Las otras procesiones Estén vacías Sino que al contrario El pueblo católico Sale al encuentro De los diferentes cortejos Pero si quiero destacar Juan Alberto Que este punto De la plaza De la constitución Está lleno de gente Que tiene la facilidad Entonces que ante sus ojos Ante su mirada Pasan uno tras otro Los diferentes cortejos Hay mucha gente Hoy concentrada En esta plaza De la constitución En un viernes santo Diferente En cuanto al clima Se refiere De hecho a esta hora Y aquí donde estamos Pues ya se tiene Una sensación de frío Sobrepasamos Los momentos de lluvia Que hubo también Y los mismos cortejos Pues tienen que seguir Su transcurso En una noche Que se hace corta O pues una noche En la que llegaremos Al sábado santo Todavía las primeras horas Del sábado santo Porque ninguna De las procesiones Entra Sino hasta que pase La medianoche Procesiones de carrera larga Como la del santo entierro Del señor sepultado Del calvario Que desde el enclave De la ciudad En uno de los espacios Periféricos Que fueron el límite Del centro histórico Y una de las nuevas Fronteras urbanas Que se abre A principios del siglo XX Hacia el sur de la ciudad Recorren calles diversas Llega hasta el cementerio Para arribar En horas de la noche Ya rayando La madrugada Del siguiente día Para pasar por la Santa Iglesia Catedral Metropolitana Otras procesiones De carrera corta Que de templos Que están a dos O tres cuadras De esta plaza mayor Han hecho Un giro muy especial Para permitir En una organización Que las hermandades Han tenido Para pasar En un itinerario Que ha sido Sincronizado De una manera adecuada Para que Los que estamos Aquí presentes Podamos ver Con un tiempo específico Cada una De las procesiones Pero los barrios Echados a la calle Junto con sus imágenes Principales Acompañan Por estas calles Que se convierten En una especie De ruta consagrada Para el paso Del cadáver De nuestro señor Llevado en hombros De sus devotos Que se han preparado Anticipadamente Y revestidos De túnica negra O con traje De vestir Por el respeto Que merece Este día principal Por el luto De nuestra señora Por la muerte De nuestro señor Llegarán Hasta estos espacios En donde están Las iglesias Que son los edificios Principales De esos barrios De esas calles Retorcidas Nuestra ciudad Que salen De este centro histórico Muy simétrico Pero que Es el escenario En el que nos toca Vivir Estas grandes manifestaciones De fe Y que mañana Tendrán su consecuencia Con las procesiones De pésame A nuestra señora Desde esos mismos Tempos En efecto Es todo Una experiencia El estar En este En este punto Porque las personas Algunas Aprovechan Los graderíos Que ha puesto La comuna Capitalina Otros traen Sus propias sillas Traen sus bancos Portátiles Se entremezclan Con las ventas Ambulantes O las que están Instaladas En la plaza De la constitución La gente Pues disfruta De un platillo Típico Artesanal Que se vende Y también Pues hay una Convivencia Entre cargadores Entre cucuruchos Entre devotos Entre público Que pues Diría yo Esta es una forma También de identidad Guatemala Porque ese fenómeno Antropológico Debe ser interesante En su análisis Juan Alberto Es que La Semana Santa Discurre Por diversos Causes Y uno de ellos Es el antropológico Debemos pensar Que aquí hay Convivencia Y socialización A pesar De que hay luto Y pesar Por lo que ha ocurrido A las 3 de la tarde Se han generado Una serie De tradiciones Familiares Y por distintas Generaciones Esos núcleos Familiares Se han convocado Para traer En un canasto Frijolitos Y tortillas Que son Ingeridos aquí Con una taza De café caliente O una bebida Refrescante Según sea el clima Pero que ha convocado Abuelos A padres Y a hijos Que han estado Aquí presentes Por varios años Nosotros Somos testigos De ese calor humano Que se vive Aquí En esta Plaza Mayor De la Constitución Y la televisión Guatemalteca Lleva toda esta emotividad De nuestra Semana Santa Hasta ese lugar En donde usted Capta estas imágenes Que a través De nuestras cámaras Llegan Hasta en donde usted Está siendo presente Con nosotros A través de estas Expresiones de fe La Semana Santa Guatemalteca Tiene ese elemento También Que aglutina Y que Es generador De oportunidades Y lo podemos ver Desde ese punto De vista Porque Hay una derrama Económica Que quedará Después del paso De turistas Que por cierto Hemos visto Pues un buen grupo De turistas Que ha llegado Este año A la ciudad capital No digamos Lo de antiguo Guatemala Que es un desborde De turismo Pero hay turistas En la ciudad capital Que quieren ver Pues las imágenes Los hemos visto Con rostros Pues impactados Ante la dimensión Y la realidad Con que Se nos presenta En andas procesionales La pasión, muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Pero también En el aspecto Económico Pues vemos Un comercio Popular Una economía informal Que florece Y que se fortalece Además Es interesante Cuando uno ve La innovación Que sufre Porque hay comidas Que van siendo variadas Pero las ventas Para los niños Para los jóvenes Son interesantes Es decir Aquí esta composición social Da una oportunidad Para todo aquel Que también Pues aparte De la fe Y de la devoción Quiera agenciarse De unos fondos extras Por ejemplo Y es que la parte lúdica Siempre ha estado presente En la Semana Santa Aquellas escenas Que se ven Con los fondos De los edificios principales De la Plaza Mayor Que son opacados Por las vejigas Por las bebidas Refrescantes Ahora Por aquellos muñecos Que se hacen Como emulando A los penitentes Disciplinantes Que van Llevando en hombros A las imágenes O que portan Las estaciones Del Viacrucis Realizados Con polímeros Con algunos elementos Plásticos Pero que sirven Para que estos niños Que acompañan A sus padres Estén entretenidos Y que gocen De una jornada Que les llena Además espiritualmente Estamos hablando De las claves De identidad Del vecino De esta nueva Guatemala De la Asunción Que sufre Con sus cristos Pero que también Tiene la posibilidad De socializar De tener Una convivencia Especial En la Plaza Mayor Esta tarde De Viernes Santo Acompañando A sus abuelos A sus padres Y por supuesto Los hijos Gozando De esta experiencia Maravillosa Que significa El paso De una procesión En esta nueva Guatemala Lo comentaba Con nuestro compañero Carlos de Triana Quien ya le saluda En este momento Que también La Semana Santa Evoluciona Y de esa forma En que los cortejos Son más grandes Que los cortejos Cada vez usan Técnicas Impresionantes Para mostrarnos La dinámica De la evangelización De la catequesis Que se plasma Y se monta Sobre las andas Así también La composición Aquí hay una nueva Generación De guatemaltecos Hay niños Hay jóvenes Que quizás Sea una primera vez Que acudan A este lugar Al centro histórico A ver una profesión Pero hay padres Hay abuelos Que les están Traspasando Esta tradición Y ya lo hacen De una manera diferente Pues con alimentos Portátil Con alimentos De materiales Que los envuelven Desechables Que con un cuidado También del manejo De la basura Pero con una Forma diferente Que si la vieran Nuestros antepasados Pues quizás Se sorprenderían De saber Que ya no todo Mundo Se viste De un negro De luto En un día Viernes Santo O que no todo Mundo guarda La penitencia De no comer carne Porque es que hay Una evolución Quierase o no De la semana santa Y de la forma En que los católicos Lo conciben O las nuevas generaciones Lo adoptan Como propio Aunque en los viejos Barrios De esta Nuestra querida Nueva Guatemala Las tradiciones Siguen cumpliéndose Al pie Y siguen siendo Espacios En donde estas Tradiciones Se recogen Pero don Carlitos De Triana Tiene una apreciación Completamente distinta Y se une A esta transmisión Desde un punto Distinto Al que hemos tenido Nosotros la oportunidad De dirigirnos a ustedes Don Carlos Bienvenido A esta nueva transmisión De la televisión Guatemala Muchísimas gracias Profesor Escuchaba con atención Lo que Ustedes tenían Como Conceptualización De lo que es En sí La semana santa Las procesiones En sí Como catequesis Y hoy Pues hemos tenido La posibilidad De ver varias de ellas Y cada una de ellas Con una Particularidad En cuanto a su mensaje En cuanto a su contenido En cuanto a lo que Tienen la gentileza De marcar Como paso Importante Dentro de cada una De las procesiones Así que Hoy Pues Estamos Creo satisfechos Inmensamente satisfechos De estas transmisiones Que hemos llevado a cabo Hemos recibido ya mensajes Desde Los Ángeles, California De Kansas City De Nueva York Washington Y muchos lugares Fuera de nuestro país Justamente Haciéndonos ver Que han estado pendientes De cada una De estas transmisiones Muy bien La profesión La profesión Sepultado Penitente De San Francisco Está ya justo En esta Plaza De la Constitución Plaza Mayor De la Constitución Frente al Palacio Nacional De la Cultura Yo La doy por voluntad Es lo que es reza Pero es que dice Nadie me quita la vida Yo la doy por voluntad Y hay una razón Para ello Así que hoy Vamos a Llevarla a ustedes En su plenitud Puesto que es el momento De conocer El fundamento De esta Alegoría Que está basada En la frase Nadie me quita la vida Yo la doy Voluntariamente Tengo poder Para darla Y poder Para recobrarla En el capítulo 10 De Juan Del versículo 7 Al 21 Volvió pues Jesús A decirles De cierto De cierto Os digo Yo soy la puerta De las ovejas Todos los que antes De mi Vinieron Ladrones Son mis salteadores Pero No los oyeron Las ovejas Yo soy la puerta El que por mi Entrate Será salvo Y entrará Y saldrá Y hallará Pastor El ladrón No viene sino Para hurtar Y matar Y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Yo soy el buen pastor El buen pastor Su vida da Por las ovejas Y justamente Ahí tenemos La representación física De lo que acabamos de leer Para ustedes Me llama la atención Esta fachada Del templo de San Francisco Reproducido a escala Que pues Hace O evoca Sentimientos Interesantes Porque De este templo Franciscano Han nacido Muchas tradiciones De las que ya hacíamos Alusión Pero una de estas Es la que se ha Institucionalizado Nuevamente En día Viernes Santo Y que decir Pues con La inmaculada Concepción Del templo De San Francisco Por ejemplo Que en diciembre Tiene días Esplendorosos O de cuantas tradiciones En torno a San Antonio O a San Francisco Se van entretejiendo A lo largo del año Y ahí tenemos Pues esa reproducción A escala Muy bien realizada Hay particularidades En esta procesión Que le distinguen De las demás Personajes Con rostros Cubiertos Creo a semejanza De tiempos Hidos Tiempos Pretéritos Que no veíamos Con alguna Continuidad En las procesiones De Semana Santa En Guatemala La procesión Que como indicábamos En el preámbulo De estas imágenes Que tiene Resabios medievales También Nos recuerda La presencia De los disciplinantes Que en las procesiones De sangre Hacían una penitencia Pública Cargando pesadas cruces Llevando Cadenas Lastimándose Su sangre Abriendo Sus carnes Derramando Su sangre Y con el rostro Cubierto Con estos tocados Tan especiales Que son Una especie De dedos Que apuntan Al cielo Dedicando Su penitencia La Semana Santa Colonial La Semana Santa Medieval En el siglo XIX Choca frontalmente Contra algo Tan duro Como las mentalidades Y a la vez Tan abstracto Que ven En estas actividades De derramamiento De sangre Y mortificación Algo Que no va Con esa razón Por lo tanto Se transforman Estas costumbres Piadosas Y le permiten A la Semana Santa Guatemala La Semana Santa Local Pasar a una fase Que en su dinámica De desarrollo Como un proceso Llega O le permite Llega Sincretizada De alguna manera Hasta nuestros días Pero en estas procesiones Tan antiguas La presencia De los disciplinantes Permanece Y aunque hayan sido Prohibidos Al año siguiente O a los dos años Vuelven a aparecer Porque Precisamente Esas mentalidades Y ese pensamiento Liberal Ilustrado Forma parte Solo de una élite Que está en la superestructura Y no del pueblo Y el pueblo Que defiende Sus tradiciones Y que las protagoniza Se hace presente En estas filas De devotos Que en la procesión De Viernes Santo De San Francisco Nuevamente Nos dan una idea De cómo se vivió Una jornada penitencial De esta naturaleza Con disciplinantes Llevando el rostro cubierto Con capas Que van cargando Las insignias De la pasión El arma cristiana Y aquí hay una Acotación También interesante Que hacer Porque Se entremezcla El color De luto El negro Del que tanto Hemos señalado Juan Alberto Con el color blanco Pero es que también El blanco En su momento Es para Para demostrar Un pesar Para acompañar El luto Y forma parte De esa visión Contemporánea El blanco Es un color Eminentemente Neoclásico La mirada Se vuelve En estos instantes Hacia esta imagen Del señor Sepultado Que he llevado Dentro de una urna Que es un relicario Una de las urnas Más antiguas Que se conservan En la República De Guatemala Y que ha sido Restaurada Recientemente La historia De esta imagen Va unida A esta misma urna Que lo contiene Y vemos como Un regalo Tan especial Esta tarde De Viernes Santo Al observar Esta imagen Que formó Parte De los autos Sacramentales En la crucifixión Y el descendimiento De nuestro señor Para su posesión De santo entierro Contenido En esta urna Que históricamente Guarda un valor Muy importante Ahora Para los vecinos De esta nueva Guatemala De la Asunción El contenido El mensaje Podemos traducirlo En esto Que dice Jesús entregó Su vida en la cruz Por mantenerse Fiel A su padre Por amarlo Con todo el corazón Y por amarnos A nosotros Los hombres Y las mujeres A ti A mí A todos Jesús entregó Su vida en la cruz Para salvarnos Del pecado Que destruye La vida Que mata La vida Nadie Me quita La vida Yo la doy Voluntariamente Tengo poder Para darla Y poder Para recobrarla De nuevo Le damos la bienvenida Al padre Robertson A esta transmisión Muchas gracias Don Carlitos Saludos A toda la televidencia Amigos Algo muy importante Justamente En la alegoría Nadie Me quita La vida Yo la doy Voluntariamente Tengo poder Para darla Y poder Para recobrarla De nuevo San Juan 10 7 al 21 Vale la pena Preguntarnos Cuanto estoy dando Mi vida Por el Señor Pero también Cuanto doy mi vida Por el prójimo Vemos como En este Sepultado También Nosotros podemos Ver Reflejadas Aquelas Actitudes Que nosotros Tenemos En nuestra vida Actitudes Adversas Muramos También a esas Actitudes Vivamos Vivamos Como el Señor Lo pide Dando la vida Por el prójimo Hoy también Ofrecemos Delante del Señor La intención Por nuestros hermanos Que sufren Por los enfermos Por los encarcelados Por los encarcelados Por los migrantes Por los huérfanos Y las viudas Por aquellas personas Que están lejos De su hogar Por los que no Han encontrado A Dios Incluso En los oficios Litúrgicos De esta tarde En toda la iglesia Universal Hicimos Las intenciones Por los que están Alejados De Dios Por nuestros hermanos Judíos Por nuestros hermanos Cristianos Por todos los sacerdotes Incluyendo al Papa Por nuestros obispos Y por tantas Otras intenciones Más Al ver A esas ovejas Pastando También recordamos A las vocaciones Jesús da su vida Ayer celebrábamos La misa De la cena Del Señor Recordábamos La institución Justamente De la Eucaristía Y la institución Del orden sacerdotal Sentémosle al Señor Nuestras intenciones También por las vocaciones Por los sacerdotes Por los consagrados Y consagradas Y de esa manera Elevaremos Como ese incienso Al Señor Nuestra intención Como un aroma agradable A su presencia Han concluido Las notas De esta solemne Marcha fúnebre Que le da marco sonoro Auditivo Al desplazamiento De las andas Que llevan La urna Que contiene La sagrada Y consagrada Imagen Del Señor Sepultado Del templo Del templo De San Francisco Que nos recuerda También a través De esta alegoría Que tiene En una escala Menor Los distintos Aspectos De la arquitectura Del templo De San Francisco El grande De la nueva Guatemala De la Asunción Su magnífica Fachada neoclásica Su cúpula Hecha Con piedra Pómez Para que En una Maravilla Tecnológica De la arquitectura De la nueva Guatemala Del siglo XIX Permitiera tener Este elemento Este convento Y Un templo Franciscano En la nueva Guatemala Que le da Mucha prestancia A la ciudad Y que se une A uno De los edificios Principales En esta ciudad Nuestra Que tiene Su cuarto Asiento En el valle De la ermita O valle De la virgen Llevada En hombros Esta imagen Por devotos Que vestidos De negro Guardan El luto De este tiempo Son Fieles Penitentes Que vinculados A esta espiritualidad Franciscana Se hacen Presentes En la procesión Del santo Entierro Que en estos Instantes Pasa por La plaza Mayor De la nueva Guatemala De la asunción Llevada Los pressure Vue Radio ¡Gracias! ¡Gracias! De esta imagen de Jesús que nos recuerda el momento de haber sido llevado al santo sepulcro Y nosotros lo llevamos en hombros, nosotros lo acompañamos en ese momento que el primer viernes santo fue muy difícil Y que si no es por José de Arimatea que presta el sepulcro que le pertenecía Pues Jesús así como nació tan humilde y tan pobre en ese portal de Belén en donde pues se escondían o se refugiaban los animales de las inclemencias del tiempo Así murió también sin tener donde recostar su cabeza Pero esta reflexión de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Padre Robertson, debe movernos a cada uno de nosotros Y esto que nos parece muy romántico, que nos envuelve, que nos mueve Debemos de aprovecharlo realmente porque somos llamados y convocados a ser hijos de Dios Y aprovechar esto que Él nos dice y que nos recuerda que nos da la vida misma para salvarnos Así es estimado Luis, justamente el libro del profeta Isaías nos habla del cordero sufriente Y esa profecía se cumple en la figura de Cristo Jesús nuestro Señor Él da la vida por sus ovejas, por el mundo entero, no solo por los cristianos Por todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, incluso aquellos no creyentes Hoy, en esta tarde, en esta noche, Cristo del Calvario Vine a rogarte por mi carne enferma Pero al verte, mis ojos van y vienen de mi cuerpo a tu cuerpo con vergüenza ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada Huyeron de mí todas mis dolencias El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña Y solo pido no pedirte nada Estar aquí junto a tu imagen muerta E ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta Amén Amén, Padre Robertson Los devotos que acompañan esta consagrada imagen del Templo de San Francisco Que vemos ahorita en nuestras pantallas Están compartiendo también una formación Que nos lleva a comprender la grandeza de la presencia de la Orden de San Francisco Desde los primeros instantes De la presencia de aquellos evangelizadores Que en la primera mitad del siglo XVI Trajeron la nueva, la buena nueva A esta parte del sur de Mesoamérica Y que cimentaron las bases de la Iglesia Católica en Guatemala El templo que nos da una idea histórica De aquel complejo que se presenta en las Andas Y que en la realidad tardaron 52 años en realizarse De 1800 a 1852 Cuando se hace la dedicación del altar mayor Y se entroniza a Jesús sacramentado También nos da una idea de la solidez de la Iglesia guatemalteca De las órdenes que aquellos Que sus integrantes fueron los que trajeron Y que realizaron la primitiva evangelización Que sigue teniendo vigencia en la actualidad En nuestros corazones Y particularmente en nuestra fidelidad a la Iglesia Y a nuestro Señor Jesucristo En un paso muy lento, suave Los devotos cargadores Acompañan este turno especial Porque son momentos en los que al llegar a la Plaza de la Constitución Pues las personas quieren admirar el cortejo Y pues es un deleite visual Pero por supuesto que el mensaje que encierra Es lo que nos debe de ocupar Y las miradas se dirigen hasta este Cristo amoroso Que ha entregado todo Por redimir al género humano La vida misma se la ofrece al Padre Y muere en la cruz Cuanta responsabilidad Le corresponde a cada uno de los humanos Al aceptar a Jesucristo como su salvador personal Como nuestro Redentor Cada uno de nosotros debemos corresponder A ese sacrificio Porque si Él se entrega voluntariamente También nosotros tenemos que entregarnos voluntariamente a Él Y aceptarlo Y ser condescendientes y consecuentes Con la actitud personal Con nuestras propias vidas Se van a detener las andas Porque ha concluido la marcha fúnebre Que acompañaba este turno Son andas de profesor Sandoval Que han crecido enormemente Desde la iglesia de San Francisco Este santo entierro Que nos muestra ahora La imagen de nuestra señora De la soledad franciscana Antiquísima y milagrosa Y venerada imagen De la Virgen María Que nos presenta Este mensaje De que soledad y silencio estamos hablando Cuando nos referimos a la madre del Señor Se trata de la solidaridad por la ausencia del amado Se trata sobre esa soledad que siente María Al ver a su hijo en el suplicio Muy interesante porque en estos días recordamos Los siete dolores internos de María Santísima Delante de los textos canónicos Que nos presentan cada escena de su vida Esos dolores que llegan a su corazón Y justo ella también experimenta ese vacío Algo interesante Nuestro profesor de teología en el seminario mayor Cuando nos hablaba del suplicio de nuestro Señor en la cruz Y decía, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque él sentía el peso del pecado en su espalda Pero también nuestra madre Y todavía hoy Nuestra madre sigue sintiendo ese dolor Por las faltas Que nosotros, sus hijos, ponemos en su corazón Y damosle a María que interceda por nosotros Que siga llevando al Señor nuestras súplicas Que tenga misericordia de Guatemala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!